¿Qué es la película que yo dirijo? Yo, hace mucho tiempo, radicado en Cuba, Daniel Chavarría. Daniel Chavarría es un escritor fundamentalmente de novelas policíacas. Entonces, él, después de ese permuta, que él vio la película, pensó que yo pudiera ser el director, que pudiera poner en pantalla una idea que él tenía, una película que era una comedia, y que tenía una historia convencionalmente policíaca. Bueno, estuvimos trabajando realmente dos años el guión. A mí lo que más me gusta del cine es trabajar el guión, escribir el guión, fabular, inventar historias, situaciones, diálogos. Y nos divertimos tanto, lo pasamos tan bien, que estuvimos dos años, como te decía, escribiendo el guión. La historia terminó siendo algo bastante distinta, muy distinta, a la idea original que tenía Daniel Chavarría. Y resultó este juego, que ya verán, donde en realidad el objetivo fundamental es hablar de distintas situaciones y personajes de la Cuba de ese momento, que era de los años 80. Y tratamos de elaborar una historia donde hacer partícipe al espectador de muchos guiños, de muchos juegos. Y dentro de la comedia pienso yo hablar de problemas, de insatisfacciones, de anhelos de los cubanos en ese momento. ¿Por qué el título de plaf? Bueno, plaf es el sonido onomatopéico de un huevo cuando revienta en una pared. Sucede que en Cuba, a partir de, quizás, de religiones africanas, también pienso que algunos elementos de animismo de origen celta, que nos vienen a partir también de nuestros ancestros españoles, pues se ha creado, digamos, una suerte de sortilegio de maleficio, que es cuando se toma un huevo de una gallina y se trabaja mágicamente y se revienta contra la pared de la casa de alguien, se le está haciendo un maleficio a esa persona. Es lo que sucedería en otros países cuando, en otras culturas, cuando se toma el muñeco de alguien y se le atraviesa alfileres para crear un maleficio a esa persona. Esto, por esta razón, esta película se llama Plaf, y ustedes verán que hay profusión de huevos explotados.